En primer lugar he venido a presentarme, porque me parece que es muy importante el encuentro personal, creo que también la fe se transmite de persona a persona, y por eso me parecía también importante conocernos y ponernos cara. A veces hemos oído hablar unos de otros, a veces hablamos unos con los otros, pero no los unos con los otros. Entonces creo que es muy importante conocernos para después transmitirnos nuestra experiencia de fe. Y he querido sencillamente dar el testimonio de lo que es un obispo, de lo que es su día a día, y que a la Iglesia le importan mucho los jóvenes, le preocupa el mundo de los jóvenes, y queremos verdaderamente tener un contacto personal. Estamos en un momento de gracia en la pastoral de la Iglesia, con las Jornadas Mundiales de la Juventud en Ciernes, que están ya a punto de llegar entre nosotros, y un obispo quiere estar también a pie de calle, a pie de calle y poder escuchar preguntas, como se ha formulado en el Salón de Actos, poder intentar responderlas. Yo he visto unas preguntas muy abiertas, desde las preguntas propias de quienes tienen unas dudas, que quieren también aclarar algún tipo de pistas de cómo dar resolución a las dudas, sobre cómo entender la existencia de Dios en medio de los males del mundo, etc. hasta también las preguntas formuladas por jóvenes cristianos, que tienen dificultades de ser y mantener su vida de fe ante un mundo secularizado, y también preguntan de cómo hacerlo, cómo ser cristiano en un mundo que parece que se avergüenza de sus raíces. Quizás han sido los dos tipos de preguntas principales. La relación de fe y ciencia es algo muy importante que la Iglesia Católica ha cuidado ancestralmente. Ya desde los tiempos del Renacimiento, en la Santa Sede, en el Vaticano, han existido las Academias de las Ciencias, y han existido muchos lugares de encuentro para ese diálogo entre teología y fe. Creo que, además, por otra parte, nos tenemos que dar cuenta que cada uno tenemos en nuestro conocimiento un conocimiento parcial de la realidad. Cada ciencia tiene una pequeña parte de la realidad y entre todos conformamos una sinfonía, una sinfonía entre todas las ramas de los saberes. No deben de faltar las ciencias técnicas, tampoco las ciencias humanistas, tampoco las ciencias teológicas. Básicamente, esas tres ramas son las que conforman la gran sinfonía, teniendo en cuenta que tenemos que ser muy humildes, porque desde nuestra comprensión particular, quizás tenemos el riesgo de olvidar que existen otras visiones de la realidad más amplias.